Y luego del debate entre la calle Pou y Daniel Martínez, BTV Noticias consultó a dos especialistas en comunicación para evaluar el desempeño de los candidatos para ambos los presidenciables. Se interrumpieron poco y además se mostraron nerviosos. Los directores de Cuatro Manos y de Improfit destacaron que este fue un debate mejor que el anterior, que hubo réplica, fue respetuoso y que hicieron un exhaustivo análisis además de los puntos fuertes y débiles de ambos presidenciables. No vale dividir a la población, no sirve, no es necesario dividir a la población en un momento tan importante. Esa ha sido nuestra actitud y así va a ser lo que queda de la campaña. Le agradezco a la vida el haberme hecho desafiante de lo que está establecido. Lo que siempre fue saber que los políticos estamos al servicio de la gente. Nunca la gente tiene que estar al servicio de los políticos. Según el director de Improfit, el licenciado Alejandro Butler, en la apertura, cuando se presentan los presidenciables, fue el único bloque en que Martínez salió victorioso. Porque Daniel Martínez se apoyó en uno de los argumentos más fuertes que tenía, que era el contraste entre la experiencia de trabajo diverso en diferentes ámbitos. Y en cambio, Lacalle usó ese espacio para ya empezar atacando a la campaña. Creo que en el caso de Luis Lacalle, el uso retórico de las preguntas como recurso, me pareció muy bien guionado y muy bien planteado. En el punto fuerte de Daniel Martínez, creo que fue el apoyarse mucho en su trayectoria, en su currículum de algún modo y en su experiencia ejecutiva. Lacalle lo hizo a Daniel Martínez negar por dos veces al programa del Frente Amplio, lo cual de algún modo niega lo que ha sido la trayectoria del Frente Amplio en donde el programa es una hoja de ruta. Creo que desde el primer bloque se vio aún Lacalle Pou mucho más a la ofensiva, con el recurso de las preguntas. Hubiera esperado una actitud más proactiva y no tan reactiva de Martínez, y quizá más conservadora de Lacalle y no fue lo que vi. En el caso de Lacalle Pou se reflejaba más en algunos gestos, en algunos tics que suelen aparecer cuando uno está más nervioso, algunas muecas con la boca, alguna mirada hacia abajo. En el caso de Martínez yo lo vi menos nervioso que en el primer debate, pero de todas maneras lo vi tenso.